Para la mayoria de personas los juguetes representan algo inofensivo que por si mismo no podrían hacer daño ni ningún tipo de mal, sin embargo existe gente que ha tenido una serie de historias espeluznantes en sus encuentros con algun juguete, hoy vamos a ver top 10 historias de juguetes que dan autentico terror, este video lo he realizado en colaboracion con warrobots y muchos direis tiotop y que es warrobots pues se trata de un videojuego tactico multijugador y en español el cual si lo descargas desde el enlace de la descripcion de este video obtendras un pack de bienvenida totalmente gratis con el que obtendras un set de armas, 100 oros, 400.000 platas y un robot de estrier con una skin para el que personalmente este robot a mi me encanta porque es brutal si quieres reventar sobretodo en pvp, en este juego se enfrentaran dos equipos de 6 jugadores cada uno haciendo uso de sus mejores estrategias para alzarse con la victoria, con unos geniales graficos en 3d este juego para dispositivos moviles cuenta con millones de jugadores y esta constantemente actualizandose con nuevos robots, nuevos mapas y en general con nuevo contenido para mejorar la experiencia, no lo pienses mas, descárgalo desde el enlace de la descripcion del video y encontremonos en el campo de batalla, vamos con el top. Esta historia la conto hace 3 años un usuario de reddit quien elimino su cuenta y que espero que eso no tuviera nada que ver con la historia que conto, este usuario dijo que cuando era niño tuvo una experiencia muy extraña en casa de su niñera, como sus padres trabajaban mucho, muchas veces el dormia en casa de su niñera quien tenia una hija unos años mayor que el animal y con quien se llevaba muy bien, hasta el punto de que dormian juntos en la misma cama, esa niña tenia una gran coleccion de animales de peluches y muñecos y un dia escucharon como el perro de la familia ladraba de manera agresiva y sin parar a una de sus muñecas llamada annie y que curiosamente y aunque ellos aun no lo sabian, era exactamente igual a la muñeca original de la historia en que esta basada la pelicula anabel, el chico dijo que le cogieron tanto miedo a la muñeca que si esta estaba en la habitacion no podian dormir, por lo que el padre cogio la muñeca y la puso en la encimera de la cocina, sin embargo aquella noche debido a una fuerte tormenta los niños y el padre despertaron y corrieron a la cocina al escuchar al perro llorar, pero cuando llegaron vieron como el perro estaba arrinconado y escucharon todos como una muñeca estaba gruñendo al perro, el hombre rapidamente se vistio agarro a la muñeca y condujo varios kilometros hasta tirarla en un contenedor lejano, sin embargo nunca olvidare el ruido que salia de aquella muñeca. La historia de este usuario decia, cuando mi hermano y yo eramos pequeños tuvimos unos muñecos payasos que se llamaban Grieder y Cedro, pero debido a que eramos muy pequeños hay un montón de detalles que no puedo recordar, pero por alguna extraña razon lo que si puedo recordar con total lujo de detalles son aquellos dos payasos de trapo, uno era un muñeco vestido de rojo y con el pelo azul y el otro era una muñeca con el pelo amarillo, un dia con mi hermano recordando nuestra infancia le pregunté si el recordaba a Grieder y cedro y el me dijo que se acordaba de aquellos muñecos como si los estuviera viendo ahora mismo, sin embargo cuando preguntamos a nuestros padres estos nos juraron que jamas tuvimos unos muñecos que fueran unos payasos de trapo y que ademas era la primera vez que escuchaban aquellos nombres, ahora ya no tengo claro si eran amigos imaginarios a los que podiamos ver o eran reales. Seguro que la mayoria de nosotros tenemos bien presente la imagen de un muñeco furby y ahora que ya la tenemos vamos a entrar en la historia de un usuario llamado grzmnk y su experiencia con uno de estos muñecos, un amigo me compro un furby como broma mientras viviamos y compartiamos piso en alemania, el muñeco era rojo y negro y desde primera hora me parecia que con esos colores tenia un aspecto bastante malvado, despues de dos semanas cuando ya ni tan siquiera me acordaba del muñeco estaba durmiendo, cuando de repente escuché una voz demoniaca y muy grave que provenia de mi estanteria, y no, no se trataba del tipico sonido de las pilas casi agotadas, era una voz clara y seriamente demoniaca, salte, encendi las luces y busque de donde venia aquella voz pero no vi nada, de repente escuché la voz detras de mi y el maldito muñeco estaba justo detras mia en la mesita de noche y que empezo a emitir una risa para luego decirme, hola hijo, te extrañe mucho, inmediatamente y en mitad de la noche lo saque al patio, le prendi fuego y el muñeco comenzó a gritar mientras ardia, a dia de hoy y despues de 10 años aun escucho aquellos gritos todas las noches. El usuario fubla de reddit comento que lo que iba a contar le ocurrio hacia dos años, al parecer un dia se quedo a dormir en casa de su novia quien tenia un hijo de 6 años y cuya habitacion estaba al lado de la suya, me levanté aproximadamente a la una de la madrugada para ir al baño y cuando regresaba escuché al niño que lloraba en su habitacion, el siempre duerme con un gato de peluche que se llama carmel y este tiene una caja de sonidos que reproducia el maullido de un gato. Entra a su habitacion y le pregunte que le pasaba, y llorando me dijo que otro de los gatos ataco a carmel y lo habia herido, recogi el muñeco del suelo y no vi nada raro, asi que le pregunte donde y el me señalo una de sus patas, le di un beso y le dije que todo estaria bien, pero el me contesto que nada estaba bien porque carmel habia muerto, le pregunte porque decia eso y me dijo que carmel ya no le hablaba, creyendo que estaba estropeada comprobe la caja de voz y despues de maullar le dije que todo estaba bien y que carmel seguia con vida, pero el me miro y me dijo, no, esa no es la voz con la que carmel siempre me habla. Otro usuario de reddit quien curiosamente tambien elimino su cuenta, afirmo que tuvo una muñeca llamada a Amy y que fue peligrosa para su salud mental, cuando era mas pequeña mi madre me regalo una muñeca interactiva con un monton de accesorios y que decia unas frases predefinidas como mama quiero guisantes, entonces se supone que tu acercabas una cuchera vacia a su boca que tenia un sensor y deberia funcionar, pero en el caso de mi muñeca no lo hacia, la muñeca me contestaba cosas como que la cuchera estaba vacia y ella queria guisantes y recuerdo que se enfadaba cada vez mas hasta el punto en que me llamaba idiota, un dia mi padre estaba cerca y me vio como lloraba mientras golpeaba la muñeca con la cuchara y decidio que ya era suficiente, ya que por alguna extraña razon yo sentia la necesidad de estar siempre con aquella muñeca, mi padre la cogio y cuando fue a quitarle las baterias se dio cuenta de que no las tenia puestas, desde entonces nunca mas me regalaron un juguete que emitiera ningun tipo de sonido. Esta historia de un usuario de reddit conto que esto le paso mientras estaba pintando una casa en la que se encontraba solo, de repente un juguete que se encontraba en otra habitacion diferente a la que estaba se activo solo y comenzo a emitir una musica espeluznante muy despacio y parecia como si estuviera distorsionada, en un principio pense que el juguete estaba roto sin mas, asi que medio bromeando pregunta en voz alta, hay alguien ahi, manifiestate. A los pocos segundos de otra habitacion salio una leve voz, en ese momento obviamente me puse muy nervioso y realice otra pregunta, cuantos años tienes tu, lo que no esperaba para nada, era que una clara y fina voz como si de una niña se tratara me respondio a traves del juguete, tengo 6 años, sali de allí corriendo y le dije al propietario que no acabaria el trabajo y que tampoco regresaria por el material. Neonhtory tambien publico su historia en reddit y a pesar de que no tuvo mucho exito, a mi me parecio bastante buena como para compartirla con vosotros, cuando tenia entre 10 y 12 años, recuerdo que una amiga de mi abuela le dio a mi madre dos muñecos, uno de mickey y otro de mini mouse y que ella luego me dio a mi, estos eran tan altos como un niño de 5 años y les cogí bastante cariño por lo que solia jugar y dormir con ellos, pero un dia comencé a notar que sucedian cosas extrañas con estos juguetes, una vez deje a mickey en la cama y a mini en la sala de estar y fui a la cocina porque mi madre me estaba hablando, cuando volvi mickey estaba cerca de la puerta del dormitorio como si el estuviera tratando de salir de allí, ademas esto sucedio varias veces en diferentes partes de la casa, los juguetes parece que se movian de una parte a otra y siempre le preguntaba a mi mama si ella los habia movido, pero como su respuesta siempre era que no, le dije a mi madre que ella no los queria y que podia tirarlos a la basura. Si eres una persona que tiene algun tipo de problema con las muñecas, quizá no deberias oír la historia de esa puj 42, la abuela de mi prima tenia parkinson y vivia con mi prima, asi que crecimos conociendola y tratandola como si fuera nuestra propia abuela, ella sabia que a mi me encantaban las muñecas de porcelana y siempre por mi cumpleaños o navidad me regalaba una y yo la colocaba con el resto de mi coleccion en un estante en mi habitacion, una vez me regalo una que tenia una manivela en la espalda y emitia una musica, unas semanas despues al rato de ya estar dormida la musica comenzo a sonar y el hecho de que me asustara en mitad de la noche hizo que la cambiara de la estanteria al armario, pero lo peor fue que a la siguiente noche escuché que desde el armario venia una voz que decia, mamá, al final dejamos la muñeca en el sótano y cuando nos mudamos años mas tarde allí se quedo. La historia de esta persona nos cuenta que un dia mientras su madre le leia un cuento cuando era pequeño, dormia con un perro de peluche que cerraba los ojos cuando estaba tumbado, de repente yo estaba sosteniendo al peluche y cuando le mire abrio sus ojos y literalmente el me miro a mi, mi madre rapidamente cerro el cuento, cogio el peluche y me vio otro, nunca mas volvi a ver aquel muñeco, y ademas tengo otras muchas historias de este tipo que ocurrian en aquella casa y que cuando nos mudamos dejaron de suceder. Jada sylvest dijo que ella solia coleccionar muñecas de porcelana cuando era niña, pero no porque le gustaran, sino mas bien porque su familia le obligaba a hacerlo, en realidad ella no las miraba y ni tan siquiera jugaba con ellas, simplemente estaban ahi, pero un dia tuve una terrible pesadilla, una muñeca que tengo en mi mesa de noche, me miraba fijamente mientras yo dormia, sus ojos se volvieron rojos y comenzó a hablar y me dijo que mataria a mi padre y a mi madre y que luego me quitaria la vida, asfixiandome con una bolsa de plastico en la cabeza, despues de eso me levante sobresaltada, cogio todas las muñecas y las quite de mi cuarto, desde ese dia, cogio fobia a esas muñecas y soy incapaz de tocar una bolsa de plastico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!